No, lo que pasa es que cuando te haces viejo, todo se escurre. Se cuelga. Sí, güey. Deja tu y la nalga en los huevos, güey. ¿Te haces murciélagos? No, mira, yo de joven, te dirán donde deben de estar, y ahora se me han ido cayendo, cayendo, cayendo. Sí, claro. Y no creas que me da miedo que se me caigan y el golpe, porque voy a estar muy cerca del piso. Pero, ¿sabes qué me da miedo, Mike? Ir al baño y jalarle, estando sentado, güey. Ese es un pinche, lo voy a recoger hasta el Golfo de México, güey. Hasta cabrón, güey. Eso sí, ya. Ríganse, cabrones, pero ya llegarán a estar viejitos, cabrones. Oye, tú tienes bien poquito, o sea, ¿tienen la edad de mis hijos? ¿No serán mis hijos? No, güey. Bueno, Roger, déjame decirte algo muy cierto. Y no es por adornarte ni nada. O tú adórname. Oye, ya me quisiera ver yo, así como te ves tú a… A los 60. A tu edad. Ay, papá. Ay, chingado, Mike. No me digas eso. Oye, no, pues es que la verdad. Me ando calentando últimamente con cualquier chingadera, güey. Sí, tú que… Con cualquier cosa que me digan, me caliento, güey. Sí, de veras, le dije al doctor, oiga, pinche doctor, de esos que son cogelones, le dije, doctor, Últimamente con lo que me dicen, con cualquier cosa que me dicen, yo me caliento, ¿cómo ve? ¿Usted qué, qué opina? Y luego me dijo, pues que tienes unos ojos muy bonitos. No mames, güey. Y pues me lo cogí, pues ni pedo, no, ni pedo. Sí, sí, sí. Chinga. Chinga, madre. Yo que me quería comportar contigo, Rogelio. No, hombre, pues es que no finjas conmigo, yo sé cómo está el pedo. Pero como quiera, güey. Tito, cuando está Rogelio, se calma un chingo. ¿Por qué, Rogelio? ¿Por qué, güey? No sé. Pues respeto. A mí sí. ¿Qué ahora sí se dice? ¿Cómo que ahora sí se dice, cabrón? Este, güey, me pone una chinga sin que yo me dé cuenta. Sí, güey, o sea. Sí, güey, güey. Un cacahuatillo, ¿qué? Un cacahuatillo, ¿qué? No te pases de lanza, güey. Oye, pero mira qué chingón. Tiene, no es de la India. Es pistache, no es de la India. Pistache, ya peladito. Ya peladito. ¿A ti te gusta ya peladito, ah? Toma. ¿O te gusta estarlo pelando? Oh, no, estoy ya peladito. Sí. ¿O no va batallando? Sí, no, y luego se te sale el hocico de amargo. Caldado. Sí. Oye, ¿quieres tomar algo, Rogelio? Agüita, agüita, agüita. Con agua está bien. Agüita, sí. ¿Alcohol no necesitas nunca? ¿Cómo que? ¿A ustedes necesitan? ¿De necesidad? O sea, no. Me refiero que necesitas para de repente estar en una fiesta, ¿no? Tú eres ambientoso sin alcohol. No, nunca he pisteado. O sea, me tomo una copilla. O sea, tengo cara de pedote. Yo sé que van a decir, la pinche cara de alcohólico a este vato, malagradecido. Si ya le dios esa cara al pendejo, ¿para qué se raja? Pero nunca he pisteado, güey. Entonces, a lo mejor por eso se conserva así, Rogelio. ¿Es la maquia? Pues es que sin pistear, güey. Pero el alcohol me conservaría mejor, güey. Yo creo. ¿Tú crees? Yo creo que no. ¿Estás viendo a ti? ¿Tú estás viendo? Oye, pero ve los rockeros, los güey sesentones, casi 70, Mick Jagger, Paul McCartney, le ponen a la mostaza de a madre y ve a los cabrones andan a toda madre. A lo mejor la estamos cagando, güey. La estamos cagando, sí. El día que se legalice yo, sí, ¿cómo ando el palo a otro bando? ¿Te vas a ser puto? No, no, no. Vas a parar a la Moise. Ah, porque antes era rechazado, ahorita se ha aceptado y dentro de unos días va a ser ya obligatorio. Obligatorio. Como dijo un güey, yo tengo compas que se han hecho hotos pero no se han regresado. Es que algo debe de tener de magia la de esta. La de esta. La de esta, fíjate qué fino yo, güey. Pude haber dicho la riata o no, pero no dije, güey. La de esta. Porque soy un señor de edad que no puedo andar hablando del pinche de tierra ni nada de eso, güey. La de esta, me imagina Rogelio muy propio. Oye, voy a introducirte la de esta. La de esta por el deste. Sí, la de esta por el deste. Sí, verdad. Yo la respeto mucho y le hablo de usted, hágase para acá, ahí le voy. Fíjate qué chingón. Oye, cuando uno es respetuoso, tiene que ser uno respetuoso en todos los momentos, claro. Te invito a que te suscribas a mi canal y no olvides activar la campanita para que te lleguen videos y acuérdate de compartir. Adiós. Y... Gracias.